Hola muy buenas amigos de youtube, hoy les traigo un nuevo video de como hacer magia bueno, este video va a ser especial, un truco muy fácil, muy sencillo y los que quieren que les mande un saludo tienen que pedirme nomás así por los comentarios yo en el próximo video les mando un saludo bueno, los que me pidieron que les mande un saludo son Benjamín González la Luzmila y... y otro más que no me acuerdo, pero era... ah, Piumeti y Nacho que aparecen en un video y también me dijeron si... yo le pregunté ¿querían que les mande un saludo? ellos me dijeron que sí, bueno yo les mando un saludo bueno, ahora comencemos lo que van a necesitar son un mantelito, ven? ahí está a uno así ahí lo ven bien al mantel ahí y un tenedor comencemos comencemos lo voy a comenzar lo doblo así porque es muy grande para que ustedes lo vean bien lo voy a doblar ahí y otro dobles y otro dobles más ahí bueno, voy a empezar haciendo así ahí está ahí está y ahora como vieron que yo jamás voy a cortar el video hago así hago así y desaparece no está no está bueno ahora les enseñaré el truco es muy fácil bueno, ahora vamos a ello lo que van a necesitar son el mantelito si es muy grande doblenlo o háganlo todo abierto así como si quieren pero para mí es más fácil porque estoy filmando y no se va a ver no se va no se va a ver bien el truco bueno, van a tener que primero imagínense que esto es un mantel solo y no